¿Qué parte están viendo ustedes? Mira, hay unas listas que ustedes han conocido, de la alianza, del gobierno, conciliadas con la CICR. Hay listas de nombres que no aparecen en la lista del gobierno. Hay otros que aparecen como presos comunes. Y está el compromiso y la obligación que el gobierno tiene de liberación. Entonces nosotros estamos trabajando dos bloques. Un bloque para dar en concreto la ruta jurídica que debe proceder para la liberación de todos los presos políticos. Entonces ese es el equipo que está trabajando, el grupo de abogados, para la ruta jurídica para decir Bismar Román, es esta su situación, así es que debe salir su liberación completa, sin antecedentes y sin más. En el caso de un grupo de detenidos, esto es lo que procede a hacer. En el caso de estas personas que están condenadas, esto es lo que procede a hacer. El bloque, eso es lo que se está trabajando. En este grupo jurídico, para la liberación total de los presos políticos. Y el otro grupo está trabajando en las inconsistencias que hay. En el caso de las 200 personas que dice el gobierno que o nunca estuvieron o que están libres. O las 53 personas que dicen que son reos comunes. Entonces se está trabajando y se ha encontrado que hay duplicación de nombres. Se encontraron 6 personas que están duplicadas en los nombres, en esas 200. Hay otras personas que sí hemos demostrado que están presas. Hay otras personas que se han demostrado que estuvieron presas y que salieron. Y hay otros casos, en el caso de los presos comunes, que se ha demostrado ya con documentos, con videos, con fotografías de cómo fueron capturadas, que está demostrado que fueron en el contexto de las protestas a partir del 18 de abril. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Para decirle al Comité Internacional de la Cruz Roja, miren estos 200 casos, esta es la situación. Y en el caso de los 53 que están como supuestos comunes, esta es la situación. Son presos políticos por esto y esto y esta son las pruebas. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Esta lista de 53 presos políticos que el gobierno aduce son presos comunes? ¿Se encuentran líderes que formaron parte de alguna protesta? ¿Han sido reconocidos por medios de comunicación? En general los líderes están en la lista conciliada. ¿Entonces la gente entregaría un nuevo listado al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre esta revisión que se está haciendo? Exactamente, el listado de la revisión que no solamente se la daríamos al Comité de la Cruz Roja, sino que daríamos información a nivel de la ciudadanía. Y en el caso de nombres que no aparezcan en coordinación con familiares, aquí también está el Comité, daríamos a conocer públicamente los nombres para que la familia o quienes lo conozcan digan si están presos, si están en el exilio, si alguna vez estuvieron presos, es decir, para terminar de tener todas las pruebas necesarias al respecto de las listas. ¿Y para cuándo creen que pueden tener esto listo ya? Bueno, estamos trabajando, ustedes ven qué cantidad de personas, o sea, aquí están trabajando el Comité, están trabajando un grupo fuerte de abogados, que además van a continuar trabajando a nivel virtual para revisar esto, está trabajando la alianza, integrantes de la alianza, o sea, estamos trabajando un grupo de personas que a lo largo de estos meses han estado en función de la liberación de los procesos políticos. Es una fuerza de trabajo de todo el día y hasta donde sea necesario, como ha sido, o sea, como ha sido anteriormente, como fue el viernes, como fue el sábado, que ha estado en función de tener claro cuál es la situación de todos los presos políticos. Estamos hablando entonces más o menos de unos 254 casos que se está tratando de aclarar su situación. Así es, exactamente, 253, 254 casos en la que vamos a decir cuál es la situación concreta de cada uno de esos casos. ¿Cuáles son los conciliados de este país? Hay 232 de los que todavía están en prisión, más los que han sido escarcelados, que también están ahí. Y además, quiero dar un dato que algunos de los casos que el gobierno decía que no estaban o que eran presos comunes, ellos mismos los sacaron en los 50 del viernes. O sea, para que miren la inconsistencia de los datos del gobierno. ¿Qué analizaron de los 200 nombres que encarceló el gobierno hasta hoy, que han encarcelado 200, no están en esta lista conciliada? ¿De 230? ¿No están ahí? No, 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 no están. O sea, estos son de los que están todavía en prisión, más los que, los encarcelados, que también para todos ellos hay que tener la ruta. Tanto los encarcelados como los que están en prisión, hay que tener la ruta. Entonces, ¿sí se acerca el número que se manejaba por la CIDH con el número de presos políticos, considerando que el gobierno ha insistido en que no son 600 y restos de presos políticos? Sin embargo, los números, pues no... Podría ser, podría ser. Yo creo que en la tarde vamos a tener mucho más claro toda esta situación, porque de hecho, hay una cantidad de números que ya fueron esclarecidos. Pues de los 53, de los 54, hay 37 que ya está claro, que están las pruebas ahí de que son presos políticos. Entonces, vamos a tener muy claros los números, o por lo menos una aproximación más clara. ¿Ya hay 200? 200 más 230 son 430. Sí, por eso, o sea... Tú vas a indicar que hay una aproximación. En la tarde tendremos más claro eso. Más difícil es porque tenemos, en ese listado, por ejemplo, hay gente de los que solo tenemos el nombre, en algunos casos la fecha en que fue detenido, y lo que se va a hacer es tratar de... ¿En estos casos se conoce en dónde están detenidos? Bueno, en algunos casos nosotros sí tenemos. La mayoría, por ejemplo, es el sistema penitenciario de Piquitapa, en el modelo. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es demostrarles que efectivamente ellos están ahí, y hacer, porque existe un expediente, y puede ser de que estén en la lista de que el gobierno dice que son comunes. Entonces, ahí también nosotros la tarea que tenemos es documentar que esa gente fue hecha a prisión de orden, que todo de la floteta y que por otro punto deben ser catalogados como presionarios políticos. Todo eso hay que documentarlo, sí. El comité precisamente está presentando estos documentos para que ustedes puedan tener pruebas ante la tribuna internacional y el gobierno de que efectivamente estas más de 200 personas están encasadas. Así es. El resumen es documentar, primero, que sí que existen, segundo, que están presos, tercero, que fueron hechos prisioneros en el contexto de las protestas y que por lo tanto son presos políticos y deberían estar en el listado que va a estar manejando la corrupción. No, obviamente la corrupción se le va a entregar un nuevo listado ya con todo el trabajo que se presenta. Sí, pero ¿qué me van a recompensarse ahí en pagar? ¿Qué evidencias tenemos de que existen muchos prisioneros, de que existen los casos de gobierno? No, 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 no. Ese concepto apareció por ahí, en la noticia, en el periódico, pero nosotros no queremos manejar el término de desaparecido porque en realidad, viendo las listas de la mayoría, pues sí tenemos evidencia de que existen, que están presos, o en algunos casos, porque fueron en algún momento liberados y no se terminaron. Sí, sí, no, ahí. Por eso son los menos. En realidad los casos, para nosotros, los más preocupantes y los más difíciles son aquellos en que sabemos qué fue lo que tenían, pero que solo tenemos un nombre. No tenemos... ¿Los familiares de estas personas lo vamos a buscar? En algunos casos, tenemos que irlo a buscar. ¿No sería más conveniente publicar los resultados de esas personas? Lo hemos pensado hoy. Eso creo que lo van a decir ahora. Los equipos que están trabajando si se publican los nombres y se pide a la gente para que reporte la evidencia que yo obtengo. ¿Y ese sería el contenido, doctor, de la nueva lista que se le presentaría? No, 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 exacto, exacto. Porque como dije, el objetivo de esto es que no quede nadie. O sea, la lista conciliada, los 200 y tanto que ya tienen el correo, pues es un comienzo, yo creo que es un buen comienzo porque están muchas de las personas pues más conocidas de las que nosotros hemos estado hablando en esta última semana, pero esos otros compañeros o sea, no tienen por qué estar en la cárcel y lo que queremos es elaborar un listado con los soportes y la evidencia de que efectivamente están presos, están presos en el marco de la protesta y que por lo tanto deben ser incluidos en la lista. ¿Cómo en este proceso de listado de que están haciendo, se maneja que ahí el gobierno no está reconociendo a unas 200 personas que dicen que no tienen en las cárceles? ¿Cómo es el trabajo con esto? Este tema, doctora. Bueno, eso, nosotros los abogados los estamos buscando en el sistema judicial y estamos recuperando información. Es un trabajo en equipo, como lo decía anteriormente y bueno, siempre el Comité de Madres les ha hecho el llamado a aquellas personas pues que sepan que están procesados y no son considerados pues para que ellos aporten las pruebas y se puedan ser incluidos. ¿Qué tipo de documentación usted ha logrado recopilar para demostrar que estas personas están encarceladas? Mira, de las 53 que manejábamos que no estaban incluidos, hay algunos que ya los manejamos. Casualmente, el caso P del H no estaba incluido dentro de los presos políticos y es un caso pues que fueron los primeros presos políticos que yo defendí. Entonces, era más fácil hacer un informe y comprobarle a la Cruz Roja Internacional que sí efectivamente son presos políticos pero en otros casos que nosotros nos manejamos tenemos que soportar pues que en realidad son presos políticos. Ya sabemos como abogados hemos tenido en mi caso desde abril estoy defendiendo y ya sé que es un preso político y es más fácil detectar cuando es un preso común o un preso político. ¿Usted como abogada personal tiene algunos casos en los que se encuentran precisamente en esta especie de limbo en el que el gobierno dice no tenerlo y si están o que los cataloga como presos común? Sí, yo tengo alrededor de siete casos que bueno, se les ha dado seguimiento las madres pues están siempre activas y obviamente lo que hago nada más es soportar con el expediente judicial. Doctora, ¿y cuánto tiempo les creen que les vaya a tomar tener los listados aclarados pues para con las pruebas para presentárselo a la Cruz Roja y para lograr que ese nuevo listado sea de peso pues ante el gobierno para que puedan ser incorporados como presos políticos? Como te dije cada quien trabaja en búsqueda de información es importante el trabajo del comité de madres el comité de madres a través de su de las denuncias ellas van haciendo y proporcionando información en el caso de nosotros los abogados lo que hacemos es buscarlos en el sistema Nicaragua para ver en realidad en qué etapa está un proceso y analizar si es un preso político o un preso común. Para tenerlo claro doctora usted dice que lleva siete casos de que ustedes saben que están detenidos pero no están reportados por el gobierno como detenidos o es así? Mira estos siete casos fueron reportados como no presos políticos sino que como presos comunes y obviamente como yo los manejo efectivamente en cuanto los detecté pues reporté y soporté pues la calidad de presos políticos como te decía entre ellos estaba el caso de la P del H que todos sabemos que fue el primer caso de presos políticos ese caso se dio el día 23 de abril cuando se dio lo de los saqueos murió el señor Roberto García Paladino que era familiar de Francisco López ex tesorero del FSLN entonces hay cuatro que no estaban incluidos y eso ya efectivamente lo detectamos y ya pues se soportó que si son presos políticos y otros pues que por cuestiones de sigilo deben de debo de guardar su nombre ¿Y aquel grupo de esos dos un grupo más o menos de doscientos que se maneja doctora que no dice el gobierno que no los tiene pero que están logrando ustedes detectar que si están detenidos ¿cómo es el proceso? Mira en este caso yo estoy trabajando prácticamente con los que yo manejo en aquellos casos que no manejamos se está buscando en el sistema y ubicando es lo que podemos hacer y más no te podría decir porque cada caso en particular lleva su trabajo diferente ¿Aló? Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!